Hola mis chicas, bienvenidos una vez más a su canal, a su página de Facebook. Me da muchísimo gusto tenerlas una vez más aquí conmigo. Les mando besos y abrazos. Chicas, el día de hoy les voy a enseñar cómo realizar un look de esos ahumados preciosos que ustedes miran en revistas y de esos que se miran así como, como les diré, como de novela, que se mira negro, pero esfumado, pero bien bonito, pero con brillos, pero, o sea, verse espectacular. Y ustedes saben que aquí conmigo lo pueden realizar fácil, rápido, sencillo, sin tanto, sin tanta cosa y vernos, pero sí bien, bien bonitos. Así que si les interesa aprender cómo hacerlo, las invito a que se queden viendo este video. Chicas, como tengo el abanico así de frente, me siento como en una sesión de fotos y saben cómo que me está volando el pelo. Déjenme, me lo hago hacia atrás con una, con una diadema para que la cara esté descubierta y sea mucho, mucho más fácil para nosotros poder manejar los ojos, el rostro y demás y que no se nos ande manchando el cabello. Lo primero que les recomiendo, chicas, es limpiar su rostro. Yo ya lo tengo limpio, pero lo que voy a hacer es tonificarlo y voy a estar utilizando este tonificante que es de la marca de Pixi. Este tonificante, chicas, ustedes ya lo han visto, lo utilizo muchísimo porque me ha ayudado, bueno, número uno, me da, si se fijan, la piel estaba como muerta y una vez que pasamos esto, se mira así como que más viva, le da mucho brillo. Y además, trae ciertas sustancias que a mí me han ayudado muchísimo con la hiperpigmentación que tengo en el rostro. Ustedes saben que mi rostro está más oscurito que el resto de mi cuerpo, así que este tónico ayuda mucho con las manchitas, chicas. Si ustedes tienen manchitas, chicas, de verdad, pruébenlo porque de verdad sí sirve. A mí me, les digo, me ha ayudado mucho a aclarar mi piel. Obviamente no es el único producto que he utilizado, pero sí, la combinación me ha servido demasiado. ¿Cómo voy a estar utilizando sombras que son oscuras? No voy a realizar mi rostro, me voy a ir primero con los ojos para evitar que se dañe mi base de maquillaje. Lo primero que voy a hacer es realizar mis cejas. Voy a estar utilizando este lapicito. Es de la marca Realer. No tengo mucho conocimiento sobre esa marca, chicas, a decir verdad. Creo que este lápiz me vino en una de las cajitas de BoxyCharm, pero el lápiz en sí me ha gustado muchísimo. Vean, voy a realizar nada más la parte de abajo de mis ojos. Bueno, la parte de abajo de mis ojos, no. La parte de abajo de mis cejas, porque ustedes saben que a mí me gusta tenerlas como bien enmarcaditas para saber en dónde aplicar las sombras. Yo sé que hay personas que no lo hacen y que son bien fregonas para hacerlo hasta el último, pero no, de plano, yo no me acostumbro, chicas. Lo he tratado, pero no, no me gusta como me queda. Así que primero hago lo que es la base de la ceja. Chicas, ya tenemos los ojos preparados. Puse un poco de corrector. Ustedes pueden utilizar corrector o primer para sombra, dependiendo si tienen su párpado muy graso. Por favor, utilicen un primer para sombra para que les dure un poquito más. Voy a estar utilizando esta paletita, chicas. Es la de Haku Spakus de Colourpop. Ustedes pueden utilizar la que ustedes quieran. Lo primero que voy a hacer es sellar ese corrector. Dije, agarré la sombra mal. Sí, sí la agarré mal, chicas. Pero no importa, tomamos otra brochita y voy a tomar una sombra que sea totalmente color hueso y va a ser esta que está aquí. Y asegurándonos de que no haya ninguna línea marcada, chicas, vamos a empezar a aplicarla sobre... Miren, yo me enfoco muchísimo en esta área porque me gusta que quede bien iluminadito. Al momento de maquillar mis ojos. La voy a poner aquí abajito del huesito de la ceja. Noten que esta sombra, chicas, en especial, trae cierto brillo. Si ustedes la pueden aplicar mate, mucho mejor. Pero, no sé, a mí se me antojó esta. Solamente la voy a aplicar aquí, miren, donde está el huesito de la ceja. Y la voy a barrer, barrer, barrer hasta esta partecita de aquí. Lo de aquí ya no lo vamos a tocar porque, como vamos a poner otra sombra, pues no es necesario. Ahora, mis chicas, me voy a ir con esta tonalidad. Si se fijan, es como verdecita. No es negra, ni café oscura. No, no, no. Me quiero ir con esta verdecita. Y lo que voy a hacer, chicas, es empezar a depositarla en todo mi párpado móvil. Vean, ay, me acuerdo como estos tutoriales que antes solíamos hacer. Ya no, ya no nos hacemos tanto, si se fijan. Pero bueno, igual se agradecen, les digo. Vamos a estar aplicándola, sobre todo el párpado móvil. No la vamos a barrer ni nada. Es solamente darle golpecito y golpecito. Oh, miren, me estoy dando cuenta que estoy toda aruñada de aquí. Me aruño con las uñas, con mis uñas, chicas. ¿A ustedes no les pasa eso? Vean, lo mismo vamos a hacer del otro lado. No barremos sombra ni nada, solamente estamos a puro golpecito dejando el pigmento de la sombra. Sobre todo, todo, todo nuestro parpadito. Asegúrense de no levantarla más allá de su cuenca porque eso luego, uy, se va a ver bien, bien feo, chicas. Es nada más aquí donde ustedes mueven el párpado ahí. Ahora sí nos vamos a ir con nuestro primer tono de transición, chicas. Miren, yo tengo este que está, no, este no, este que está aquí arriba. Y también tengo este. Es dependiendo cómo ustedes quieran que se vea. Incluso también pueden poner como un amarillito y se va a ver increíble. Es muy el gusto de ustedes. Yo creo que yo me voy a ir más con este, este rosita. Que no es rosa rosa, sino es como, es como un cafecito rosadito. Y con una brochita de difuminar, chicas, vamos a empezar a tratar de eliminar esas líneas que se hayan marcado al momento de depositar la sombra. Se fijan, estoy nada más como movimiento de parabrisas. Estas sombras que estoy utilizando son muy, muy buenas para todas aquellas, mis chicas, que son principiantes. No son nada difíciles de utilizar. Vamos a ir levantando poco a poco. Y ustedes saben, si lo quieren hacer redondo, yo lo voy a hacer jaladito hacia afuera. Saben que me gusta mucho ese efecto en mis ojos. Entonces, siento que es lo que mejor le va. Con mucho cuidado, comenzamos a meter en esta partecita de aquí también, para no levantar mucho la sombra y se mire fea. Y seguimos construyendo. Les, una vez que tengamos ya difuminado, nos vamos a ir con este. Ahora sí, con una tonalidad negra. Yo voy a estar aplicando esta, que también tiene ciertos destellos. No me molesta muchísimo porque voy a poner unos brillitos ahorita. Así que me quedó súper bien. Vean, estoy haciendo el mismo procedimiento. Solamente lo estoy poniendo en el párpado móvil donde puse la primera sombrita. La primera sombra, chicas, nos sirve como una base para que esta sombra negra nos quede aún más, más intensa. Vean. Eso también lo pueden realizar con un lápiz. Por ejemplo, se puede, un lápiz delineador negro. De esos así cremositos. No crean que un lápiz delineador líquido, eh. Por favor. Y con una brochita de difuminar sin tomar nada, nada de sombra, vamos a empezar a, miren, fíjense. Puros movimientos así y barremos, 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 barremos movimientos de un lado hacia otro. Tratando de difuminar o de borrar esas líneas que se hayan podido marcar al momento de aplicar la sombra. Veves, voy a estar utilizando estos pigmentos. Son de la marca de Mónicas Beauty. Les voy a estar dejando los links a todos los productos para que ustedes no batallen. De verdad que estos pigmentos están increíbles. Voy a estar utilizando este pegamento, chicas, que es de la marca de NYX. Es un pegamento para glitter. Lo voy a aplicar directo en el párpado. Me aseguro de ponerlo sobre todos los lugares donde yo quiero que quede ese pigmento. Y ahora sí empezamos a aplicarlo. Está súper bonito, chicas. Es glitter, no es pigmento. Es glitter más bien, solo que es muy, muy finito. Por eso me gusta, porque está demasiado finito. Chicas, vamos a dejar los ojos un ratitito y nos vamos a pasar con nuestro rostro. Lo voy a empezar a preparar. Para eso, lo primero que voy a estar utilizando va a ser este suero. Este suero es de Farsali. Es un suero hidratante que, oh cielos, lo utilicé hace unos días. Y no saben cómo me gustó la sensación que me dejó en mi rostro. Me encantó, chicas. Me gustó muchísimo. Se siente el hidratante. O sea, se siente así lo fresco de volada, de volada en el rostro. Y lo que más, 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 más me gustó es cómo me dejó la base. Entonces, lo sigo probando. Pero sí me animo como que a decirles, pruébenlo ustedes también. Porque a mí me encantó. Y luego se absorbe bien, bien rápido. Para esto también voy a hidratar la zona de mis ojeras. Así voy a estar utilizando esta cremita que es de Pharmacy. Esta es una aclarante, chicas. Trae vitamina C y eso nos ayuda muchísimo. Ustedes saben que yo sufro de ojerita reseca. Así que siempre debo de aplicar algo, algún tratamiento aquí en esta área. Para que todos los productos, ya sea el corrector, los polvos que vaya a poner. Pues se miren bonitos. No se miren así con muchas líneas marcadas y demás. Y además, porque ya estoy a punto de entrar a los 30, chicas. Ya necesitamos cuidar demasiado esta área. Obviamente no puede hacer falta la cremita hidratante. A pesar de que pusimos ya un suero, no es lo mismo. Así que yo esta sí que no la perdono. Siempre necesito poner una cremita hidratante. Porque a nadie le hace daño estar con una piel súper hidratada, súper bonita. Y que al momento de poner la base, se mire increíble. Les recuerdo que voy a dejarles todos los productos con link y todo en cajita de información. Ya sea que me estén mirando de YouTube. O si me están mirando de Facebook, chicas, búsquenlo en donde está el título del video. Ahí van a encontrar todos los enlaces a todos los productos que yo utilizo. Mis chicas, como voy a estar utilizando una base que es muy, muy mate. Y ustedes saben que mi piel ahorita está entre mixta y normal. No la tengo tan, tan, tan grasa, tan grasosa. Así que voy a estar aplicando este producto que sirve para iluminar el rostro, chicas. Te da ese glow que necesitas. Obviamente, si tienes tu piel muy grasa, ahí sí no te lo recomiendo que lo utilices. Lo voy a aplicar en la zona T. Que yo sé que es donde grasita me sale. Pero también donde más se va a mirar la base. Y es donde más reseca. Bien raro, pero es donde más reseca. Así que por eso la voy a estar aplicando aquí. Vean cómo se mira ese glow. Parece que estoy medio mantecosa. O sea, no se siente mantecosa para nada. Si ustedes tienen su piel mixta, normal, seca. Creo que estas gotitas les van a ayudar muchísimo. Para mi base de maquillaje voy a estar utilizando la Can't Stop, One Stop. Que en algún video pasado la acabo de utilizar. Y digo, Dios mío, Yoshi, me vuelve a utilizar por el amor de Dios. Qué bonita base. Lo único es que creo que me tengo que comprar otra, chicas. Porque esta me queda un poquito morenita. Ya saben ustedes que hemos estado encerrados casi un año. Así que mi piel pues empezó a aclarar. Y a eso añádanle todos los productos que yo he estado utilizando. También para ayudarle a que se aclare. Así que esta base me quedaba súper bien. Pero no, miren. Necesito que sea un poco más clara. Si no, pues me miro más morena de lo que realmente soy. La estoy aplicando con una esponjita, chicas. Es lo que más me funciona a mí. Si ustedes quieren una cobertura así total, total, total. La pueden aplicar con una brochita. Aunque esta base de maquillaje, chicas. Para todas mis chicas que tengan su piel súper grasosa. Oh my God. Cómprensela. Porque yo sé que les va a gustar muchísimo. Les deja un efecto muy, muy lindo. Pero si es demasiado mate, eh. Tengan cuidado. Chicas, vamos a cubrir esas ojeras. Voy a estar utilizando el tan famoso. Que ya es famoso. Ya lo hicimos famoso aquí. Famoso, famoso, famoso. Boring This Way. Este es en el tono Golden Beige. Y vamos a estar aplicando unas rayitas hacia abajo. También voy a estar aplicando en esta zona un poquitito en la nariz. Un poquitito, chicas. Aquí debajo de mis fómulos. Recuerden que esta base está un poco más oscura de lo que a mí me hubiera gustado. Así que con corrector vamos a tratar de arreglarla un poquitito y con polvos y demás. Pero vamos a comenzar con el corrector. Lo voy a estar difuminando con una esponjita a puros golpecitos, chicas. No es necesario que se pongan demasiado. Quizá en cámara ustedes puedan notar como que, no, hombre, me puse la plasta aquella de corrector. Pero no, en realidad no es tanto. Lo que sucede es que este corrector tiene muy buena cobertura, chicas. Y es excelente para las que tenemos nuestras ojeritas así resecas porque es un corrector hidratante. Le ves, mientras dejamos que seque un poco el corrector y la base de maquillaje. Bueno, la base de maquillaje ya está seca desde hace mucho. Más bien es el corrector que asiente un poquitito. Voy a estar aplicando máscara de pestañas en mis pestañitas superiores. Recuerden que solamente es aplicar una ligera capa. Porque como vamos a estar aplicando pestaña postiza, pues no es necesario aplicar las tremendas capas aquí. Luego que se nos miran los grumos bien, bien feos. Estoy utilizando la máscara de pestañas de Better Than Sex de Too Faced. Que es súper recomendada, chicas. Yo no sé si les he contado. Yo creo que sí. Cuando hice la reseña, la primera vez que yo utilicé esta base, esta base, este rimer, no me gustó para nada. Para nada. Yo dije, no, esa cosa no me gusta. Y ahora, chicas, la he estado utilizando ya, no de gran, que de tres días atrás. No, ya tengo yo creo como un año utilizándola. Y de verdad que me gusta mucho. Un 10. Better Than Sex. Voy a aprovechar, chicas, y de una vez voy a estar aplicando las pestañitas. Que como se pueden dar cuenta, están al revés porque ya las he utilizado. Déjenme se las acerco un poco más para que ustedes la puedan ver. Son de la marca Rossell. Muchísimas Rossell. Muchísimas gracias por enviarme estas pestañas que son súper dramáticas. Ya les apliqué el pegamento, chicas. Nada más que espero a que seque un poco, que se ponga como pegajoso el pegamento. Para que en cuanto ustedes le hagan, ya, quedan increíblemente pegadas. Y ni se mueven. Y son bien, bien fáciles. Porque luego sienten como que les pican, como que eso, como que lo otro. Y es porque a veces el pegamento todavía está muy, muy fresco. Una vez que empiece a cambiar de color, ya es hora de ponerla. La aplicamos la pestaña, ¿ven? Como la dejé ahí caer. Luego, nada más la ajusto de aquí del final. Y aquí al principio, bien bien pegadita. Luego ya con mis dedos, o sea, así, la presiono hacia adentro. Para asegurarme de que todo, todo, es todo, 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 está bien pegadito. Y ahí está. Ya la dejo, ¿vean? Está despampanante esta pestaña. Pero es una pestaña que realmente necesitamos que sea así. Porque estamos haciendo un maquillaje que es demasiado oscuro. Y es que la pestaña también lo hace todo. Pero bueno, déjenme que seque. Antes de sellar nuestro corrector, chicas, vuelvo a pasar la esponjita. Y voy a hacer la parte de abajo de mis ojos. Voy a poner la sombra. Porque no sirve de nada aplicar un polvo. Y luego arriba sombra y más sombra. Entonces se les va a resecar más. Si ustedes no sufren de dejar a reseca, pues ustedes pongan primero el polvo. Pero yo, por lo general, sí primero hago esto. Me voy a ir con esta sombrita, chicas, que fue la que yo utilicé como color de transición. Levanto mis ojitos hacia el cielo. Y voy a ir dejando a golpecitos. Depende muchísimo las sombras que ustedes estén utilizando. Si ustedes saben que esas sombras son muy polvosas, bueno, tienen que tener más cuidado al aplicarlas. Hay sombras que no son nada polvosas, chicas, y es rápido. La pueden aplicar, pero estas sí son un poquitito polvosas. Voy a bajarlo. Ay, se está viendo borroso. Discúlpenme, discúlpenme. Ya saben, me gusta bajar la sombra un poquitito. Y me voy directo con el negro que utilizamos en la parte de arriba, chicas. Volteamos hacia arriba. Este sí con mucho cuidado, mucho tiente. Mano muy livianita, chicas, porque los negros, acuérdense que si no los aplicamos, si no los sabemos aplicar, pueden mancharnos y hacernos un desorden que luego no les quiero contar. Miren, como a mí ya me está dejando un poco de rastro en esta parte de aquí. Y eso que según yo sé utilizarlos, ¿eh? Ay, ay, ay. Ahora sí, una vez que ya aplicamos las sombras que vayamos a aplicar en la parte de abajo de nuestros ojos, ya ahora sí me voy a ir con este polvito de Covergirl, que es el banana, para tratar de sellar todo el corrector que pusimos. Vuelvo a pasar, chicas, la esponjita, solamente porque yo soy muy dramática y no me gusta que haya líneas de nada. Y con esta esponjita de quesito, quesito así le dicen, voy a pasar este polvito sobre toda el área donde apliqué ese corrector. Acuérdense que lo aplicamos en la nariz, lo aplicamos un poquitito en esta partecita de aquí. Fíjense que no estoy barriendo el polvo ni nada, lo estoy presionando, pero lo presiono de una manera muy gentil. No lo van a presionar de manera muy, muy áspera, muy ruda, porque entonces pudieran levantar su base o mancharla. Y pues no, no es lo que queremos, chicas. No es necesario aplicar demasiado, de verdad, que este polvo con poquito que ustedes pongan, con eso tienen. Ahora sí, nos vamos de nuevo con el Rimmer y vamos a aplicar una capa bastante generosa en nuestras pestañitas inferiores, chicas. Que se miren, hagamos que esas pestañitas, aunque tengan tres o cuatro, no importa que tengan poquitas, ustedes pongan una capa que haga que se miren esas pestañitas, porque eso va a ser la gran diferencia en estos maquillajes. Si quieren, pueden poner un poquitito en sus pestañas de arribita, que no lo recomiendo tanto si es que ustedes quieren cuidar sus pestañas, porque al momento de aplicar Rimmer en las pestañas postizas, pues esas se van deteriorando y pues lo que queremos es cuidarlas, ¿no? Pero ustedes hagan lo que más les parezca. Vean cómo ya con el Rimmer empieza a cambiar demasiado el ojo, se empieza a enmarcar más, se mira más grande. A mí me encanta poner Rimmer en estas pestañitas, chicas. A pesar de que no tengo muchas, no puede faltar el Rimmer. Antes de terminar mis cejas, chicas, porque acuérdense que nada más la hice de la parte de abajo, voy a hacer todo el contorno de mi rostro y voy a estar utilizando esta paletita que es de la marca de Pretty, sí, Pretty Bilger, se llama Nesting Big Face. Y para broncear mi rostro voy a estar utilizando esta tonalidad que está aquí, que de verdad, chicas, esta paleta me vino en... Ay, se me olvidaba, creo bien polvosa. Esta paletita me vino en la cajita de BoxyCharm y, oh, cielos, cómo me gustó. Me gustó muchísimo. Ahorita tengo ya varias paletas que me gustan mucho de contornos, debería de hacerles así como que un video de platicándoles de cuáles son mis paletas o mis contornos favoritos, mis bronceadores, porque de verdad, esta... Ay, me fascinó, me fascinó el rubor, me fascinó el tono que trae para contornear, que yo siempre les digo, no me gusta que me quede súper rojizo, me gusta que se mire como que realmente me dio el sol y no que me quemó el sol, pues. Y miren, qué bonito se mira. A mí me gusta muchísimo. Incluso este tipo de tonalidades, chicas, a veces yo ni siquiera utilizo ningún rubor, porque siento que ya con esto se me mira bien la cara. Me gusta mucho el efecto que este le da. Voy a aplicarla aquí en la barbilla también para hacerla así como que más larguita y mirarme un poco más delgadita, porque este embarazo me tiene bien re chonchis. Que por cierto, chicas, estoy sentada aquí, pero desde que me levanté, amanecí así como que con una cosita en la panza. No son dolores ni nada, no me han dado, pero la siento distinta y no sé qué es. Qué nervias. De la misma paleta, chicas, voy a aplicar el iluminador que viene aquí. Aquí es este de aquí de la esquina, se llama Glimmer of ABS. Voy a aplicar solamente aquí debajo de mí, como de la esquinita de mi ojo. No lo voy a bajar. Solamente quiero que me dé cierta iluminación en esta parte de aquí. Fíjense cómo sí es bien, bien potente. Voy a aplicar tantito aquí en la puntita de mi nariz. Y lo voy a levantar solamente un poquitito, chicas. Ahí está. Ese mismo iluminador lo voy a aplicar aquí, en esta partecita de aquí, porque ustedes saben que a mí me gusta muchísimo iluminar el lagrimal y siento que a este maquillaje realmente le falta un poco de iluminación en esa área. A pesar de que puse la tonalidad clarita, acuérdense que les dije, vamos a poner una tonalidad clarita que tiene ciertos brillos, se va perdiendo conforme voy aplicando las demás sombras, se van perdiendo y me gusta como que se mire. Ustedes ya saben, ya me conocen. Miren, ahí está. ¿Ven cómo le dio ese cambio? Y ahora sí me voy con esta cejita. Bueno, las dos que están todavía mal hechas. Bueno, no mal hechas, sino a la mitad. Y voy a tratar de rellenar. Por cierto, quiero ir a comprar un gel de cejas, el que utilizaba de la marca CoverGirl. Ya se me acabó. Y ese gel me gusta muchísimo porque quiero como volverlas a peinar hacia arriba, que se miren bonitas. Bueno, no es que estas se miren feas, sino que como que extraño mis cejas peluditas, que se miren más naturales. Chicas, para el labial voy a estar utilizando algo super nude. No quiero algo que sea muy subido de tono. Quiero que toda la atención se vaya a los ojos. El primer labial que voy a estar utilizando es de Monica's Beauty. Ese es el Cream Pie. Como pueden ver, está un poquitito clarito. No se espanten, tranquilas. Aquí vamos a utilizar un trío, no un combo, sino es un trío de labiales. Porque después, en las orillas y un poquitito encima, voy a aplicar el de She Glam, que este es el Neutral, creo que así se llama. Sí, Neutral. Recuerden, todos los links van a estar apareciendo aquí abajito. Y por último, porque no quiero que esté tan, tan, tan mate, sino que se mire cierto brillo en los ojos, voy a estar aplicando este gloss, que es de la marca Hip Dot, que hicieron esta colaboración con Tapatío. Y se llama Bonita. Y así es como voy a dar este efecto que tanto quería. Y por último, chicas, ya el toque final. No se les olvide que debemos de aplicar un fijador de maquillaje. Yo en esta ocasión voy a estar utilizando el Make It Last de Milani, asegurándome de que esté bastante hacia atrás. Porque recuerden que el espallazo de este producto es bastante... Así que, abajamos el cabello hacia atrás, porque lo traigo planchado. Y no quiero que se me arruine. Les digo, miren, ya quedé toda bañada. Y ahora sí, nos vamos con las poses perronas. Espero que les haya gustado este look. Espero que lo recreen. Si es así, por favor, me lo etiquetan. Ya sea en mi Instagram y mi Facebook. Pues en YouTube no se puede, ¿verdad? Pero tanto en Facebook como en Instagram sí se puede. Así que, mis chicas, las quiero mucho. Y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!